¿Te dio bronca ver el triste final de Maradona? Cuando termines de ver este video y entiendas cómo lo usaron, va a ser peor. Desde levantar la Copa del Mundo hasta levantar a Nelson, el hombre rata. Mal o bien, el Diego se la vivió sin pedir nada a cambio dando todo de sí por los argentinos. Con aciertos y errores, el más sucio de los dioses pasó de comer salteado a la cima del mundo sin escalas. Y como logró todo esto, por supuesto hubo gente que vivió de la plata de Maradona hasta el último de sus días. O incluso también muerto. Sin ningún tipo de límites le sacaron plata gracias a todo lo que transpirió en el campo de juego. Hasta llevarlo arrastrado y moribundo a la cancha de gimnasia para mostrar una publicidad en el buzo. O presentando unos fideos cuando estaba siendo internado por última vez. Este es el entorno que vivió de Maradona y lo dejó morir solo. Víctor Stinfale, abogado, el jefe de la banda. En las últimas disputas legales representó a Maradona. Cobró notoriedad por ser defensor de reconocidos hinchas vinculados con los barrabrabas. Desde el histórico José Barrita, el abuelo, de Boca, a William Schlenker, de River. Más sucio que un mecánico. En una entrevista dijo muy suelto de cuerpo una frase que generó gran polémica. Si Hitler me paga un millón de dólares, lo defiendo. Por eso también fue agudado de lindos personajes como por ejemplo Luis, el gordo valor. Y también el traficante de armas sirio, Monser Alcazar. Además es uno de los involucrados por el supuesto encubrimiento en el juicio del atentado a la AMIA. Luego de representar a Carlos Tejeldin, acusado de armar el vehículo que explotó. Stinfale está vinculado a Energy Group, una empresa que comercializa aguas y bebidas energizantes. Y es el gerenciador del Deportivo Ristra, donde ha llevado al 10 en reiteradas oportunidades y como motivador.